Nos llegaron unos oficios vía mi correo electrónico del banco en el que me informaban que la unidad de inteligencia financiera había congelado mis cuentas. De entrada, pues es un, ahora sí como se dice, un rayo en cielo sereno, porque eso tendría que ser resultado, eso tendría que resultar, pues de que yo estoy haciendo actividades ilícitas, raras, recibir grandes millones de pesos en mis cuentas, y pues eso es absolutamente falso, eso es mentira. Y entonces, es la verdad, una cuestión que me extraña, que me llama la atención, y que simple y sencillamente me parece pues una arbitrariedad. Fui a la Secretaría de Hacienda, así como decían los oficios, no muy claros por cierto, uno de ellos decía que podía presentarme en el plazo de días días hábiles, hacer las aclaraciones pérdidas. A eso fui el día de hoy, me presenté a Constituyentes 1001, y me recibieron en oficialía de partes. Y ahí me dijeron que si traía yo un documento, pues de alegatos, y pues yo la verdad, no, yo no llevaba nada de eso, porque yo iba a que me dijeran por qué razón me habían congelado las cuentas. Y ya me enseñaron un cartelito donde viene todo un procedimiento que hay que seguir, tortuoso y complicado, pero lo que saco en claro es que eso no es, digamos, no es claro, no ayuda a la ciudadanía. Y bueno, yo sí les hice el llamado de atención, porque al final de las cuentas, un ciudadano común y corriente, en este caso ahora un legislador de la República, pues no le hacen las aclaraciones, la UIF no le manda ningún documento, no les dice estos son los requisitos, sino que hasta estando allí, empiezan a decir lo que hay que hacer, y entonces pues salí con las manos vacías. Al salir entonces de Hacienda, me entero de una nota que viene en varios medios de la República, pero les voy a mostrar una nota que ha comenzado a circular a mediodía en el Universal, en el Edaldo de México y algunos otros medios. Exactamente, y entonces esa nota dice, Respecto al congelamiento de cuentas a líderes de Antorcha Campesina, el funcionario federal, refiriéndose a Santiago Nieto, dijo que todo se hizo mediante un trabajo conjunto con las fiscalías de Puebla y del Estado de México. Así dice la nota. Yo lo que estoy viendo es que entonces el problema viene de Puebla, de Barbosa. Barbosa, porque ya conozco el caso de Charis, es bueno para inventar cargos, y en este caso a mí, no sé por qué razón, me involucra y le manda decir a Santiago Nieto Barbosa a través de su fiscalía, cangélame las cuentas de dirigentes antorchistas. Y entre ellos me meten a mí, a mí, diputado federal, que tiene, de acuerdo con la ley, fue el constitucional, y no tengo nada que perseguir, por eso fui a la Secretaría de Hacienda a presentarme voluntariamente, porque no tengo nada que esconder. Y entonces, ese es el verdadero problema, que yo le he dicho en algunos de mis artículos a Miguel Barbosa, que está haciendo mal las cosas. Y en respuesta, ahora sí, a la pregunta que me hiciste, Jesús Anaya, en relación a si era una vendetta política de Morena, puedo decir, sí, es una vendetta política de Morena, de Morena de Puebla, es decir, de Barbosa. Lo que sí me llama la atención es que la Unidad de Inteligencia Financiera, solo a pedimento de Barbosa, sin mayores investigaciones o indagaciones, me congelan las cuentas. Y ahí debo de aclarar. Los diputados federales recibimos un monto de apoyo, se dice, atención a la ciudadanía. Y yo he estado haciendo adquisiciones para donativos de materiales médicos de cubrebocas para la gente que trabaja en los hospitales. El día de ayer, sin ir más lejos, siendo hoy 17 de agosto, el día de ayer publiqué un agradecimiento de enfermeras del cuerpo médico de uno de los hospitales de este país, que recibió un pequeño donativo de material, precisamente de esos recursos. Pero también de mis propios recursos he apoyado a las comunidades. Pero ahora ya no puedo hacer eso. Me lo canceló la UIF por indicaciones de Miguel Barbosa. O sea, Barbosa está golpeando a la gente que recibía esos apoyos y está obstaculizando mi labor como legislador de la República. Y yo lo quiero denunciar en los medios, porque a mí me parece eso una arbitrariedad. Más del gobierno morenista. De cómo morena, efectivamente, si no quita, si no gana, arrebata, como dije en un artículo. O si no le satisface, si no le gusta lo que están haciendo sus enemigos, utilizan entonces todos los recursos que tienen a su alcance para golpear a sus enemigos políticos. Y eso es lo que yo quiero señalar. ¿Ha recibido alguna notificación de alguna fiscalía, tanto del Estado de México como de Puebla? ¿Algo que le haya advertido previo a que se diera a conocer en los medios de comunicación esta noticia? De ninguna manera. No he recibido ninguna notificación oficial, más que los que yo tenía el día de hoy en mi correo electrónico, que recibí el jueves pasado y que hoy, lunes, entrego, o sea, me presenté a tres días hábiles del día que los recibí, de manera voluntaria. Eso es lo único que yo tengo. Y sólo me entero del problema a través de la prensa. O sea, no tengo ningún llamamiento oficial, sino sólo la prensa. ¿Cree que se preceda o se pueda dar un linchamiento mediático por parte de Miguel Barbosa, gobierno federal o alguna institución de los órganos, tanto de la Secretaría de Crédito Público, la misma, algunas menciones que haga Santiago Nieto, la misma unidad financiera? Pues yo lo que te puedo decir es que Barbosa es especialista en acusar sin dar pruebas. Y ahora estoy viendo que también la unidad de inteligencia está acusando sin dar pruebas, porque dicen que yo recibí dinero en efectivo, pero no conozco ninguna prueba de ello. No se ha manifestado ninguna prueba de ello. ¿Dónde están? No me las han presentado y me gustaría conocerlas, saberlas y ver si es cierto que están así las cosas. Porque también se puede poner a pensar uno, no será una medida distractora del gobernador Barbosa, porque alguien en la prensa filtró que uno de los que había recibido dineros de Lozoya, de los senadores que se dijo que habían recibido dineros, podía haber sido Barbosa. Él dijo que no, y yo no lo acuso, yo no tengo elementos para decir él fue, pero él sabrá mejor que yo si están así las cosas o no. Y entonces, ¿por qué quiere distraer la atención con el tema de antorcha? Yo lo que le puedo decir a la ciudadanía es que yo estoy limpio y que me pueden revisar. Y que en caso de que me busquen armar delitos, lo harán de manera falsa y será una venganza política. Y eso es lo que yo le puedo decir a la nación. ¿Algún otro líder, aparte de usted, de los más visibles del movimiento antorchista, que haya sido, pues, se le hayan bloqueado cuentas o haya recibido algún tipo de ataque? Pues ahí dicen líderes de antorcha, pero yo no tengo ninguna otra referencia. Yo hablo por mí. Porque a mí me llegaron esos documentos y ahí aparece que yo soy líder de antorcha con cuentas bloqueadas, pues entonces me siento representado, yo estoy allí. Soy líder de antorcha del Estado de México y sí me llama la atención. Eso es lo que yo puedo decir. ¿Algo que se agregaron? Bueno, yo llamo a la ciudadanía y llamo a los antorchistas a que servemos filas. Nosotros le dijimos al antorchismo nacional y a la nación que este gobierno no era un gobierno que estuviera pensando en resolver los grandes problemas del país. Pero particularmente le hemos dicho que Barbosa, que Barbosa es un gobernador que no está resolviendo los problemas, que es un policía, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Está persiguiendo al rector de la UAP, está persiguiendo a la líder de los panistas, está persiguiendo pues a todos los que no son sino sus opositores. Entonces, ¿qué es eso? Persecución política. Y nosotros nos oponemos a ese tipo de actitudes de Morena del Estado de Puebla, a esas actitudes de Barbosa. Y yo responsabilizo al señor gobernador de Puebla, Barbosa, por lo que él pueda pasarme a mí y a mi familia. Yo lo responsabilizo porque él está cometiendo una arbitrariedad en contra de mi organización y en contra de mi persona. Totalmente ilegal, con toda premeditación, alevosía y ventaja, utilizando su fiscalía, dándole instrucciones a su fiscal, para que busquen los mecanismos para inculparnos de algo que no hemos cometido. Eso es lo que le digo a la ciudadanía. Sumemos filas, cerremos filas y hagamos que en las próximas elecciones, por la puerta por la que entró Morena, por esa misma puerta los saquemos. Eso es lo que tenemos que hacer, porque se está configurando en México un gobierno dictatorial empezando por el de Puebla. Bueno, yo quiero aclarar que acudí a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y algunos pudieran decir, pues sé que es usted legislador, usted tiene fuero constitucional y podría bien hasta, como dicen algunos, charolear, pero yo no hago eso. Yo estoy con el pueblo, soy un ciudadano y como ciudadano recto, limpio y además servidor del pueblo, no tengo nada que temer y fui voluntariamente, como cualquier ciudadano, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así es que, sépalo la nación. Yo no uso mi fuero para sentirme más que otros. No, como no tengo nada que ocultar, ni tengo ningún delito que haya yo cometido, no tengo nada que esconder. Por eso, como ciudadano, me presento ante la Secretaría de Hacienda y eso es lo que le quiero decir a la nación. Gracias.